El que juega a competición europea mañana es el Iberostar Tenerife, que recibe a los Tende Telenet, campeón de la Liga Belga. Un duelo clave para seguir al frente del grupo D de la Basketball Champion League. El conjunto brinegro quiere prolongar su buen estado de forma y además sumar otro objetivo, pasar a la segunda fase de la competición, exento de los cruces de dieciséisavos de final. Ganando dos partidos aseguraremos ser o primeros o uno de los mejores segundos. Y eso es muy importante de cara a los cruces y evitar una eliminatoria previa. El ostende Verdugo-Aurinegro en el choque de la primera vuelta y líder actual de la Liga Belga no lo pondrá fácil. Están perdiendo partidos muy ajustados, pero compitiendo prácticamente todos. Un equipo con una muy buena defensa, con jugadores expertos. Afronta el desafío el equipo de Chubu y Dorreta, conscientes de que será un partido muy físico y complicado. Vamos a tener que estar muy sólidos en el uno contra uno, en nuestra anticipación y también en el trabajo colectivo, porque no va a ser solo una cuestión de nuestros cincos el tratar de pararlos. Pendientes además del estado físico de Rodrigo Sanmiquel y David White, que arrastran molestias, pero podrán jugar.